Alejandro Gaviria le reclama a Petro por giros fantasmas a IPS que reveló la ARD. No sabe de qué manera funciona el sistema. El funcionario del gobierno cuestionó a Petro porque estaría buscando la forma de insistir en su modelo. Gaviria considera que podría traer más problemas al sector salud. El ex ministro de salud y de educación Alejandro Gaviria cuestionó nuevamente al presidente Gustavo Petro por sus posiciones en el sector salud. El mandatario recogió un anuncio que hizo el director de la ARD, Félix León Martínez, en los últimos días en el que se refirió a una denuncia de facturación irregular a algunas IPS fantasmas que están cobrando por el solar en accidentes que realmente no ocurren. Gaviria considera que Petro está confundido y habló de mentiras oficiales. a través de una estrategia oficial del mismo gobierno. Las denuncias de corrupción realizadas la semana anterior por la ARD sobre IPS fantasmas nada tienen que ver con la EPS ni con el funcionamiento del sistema general de salud. Las denuncias hacen referencia a siniestros viables que involucran a vehículos sin suerte, reclamó Gaviria. Gaviria dijo que en este caso la ARD actúa como un pagador único y lo que enfrenta en maneras recurrentes a los intentos de claudio. A propósito, ARD se demoró en este gobierno meses y meses para contratar las autoridades, denunció el exmilito. Sin embargo, cuestionó que más allá de ese hecho, el problema es que Petro no entiende cómo funciona el sistema de salud en el país y que con su propuesta de reforma a la salud, esos problemas que se están denunciando podrían incrementar a todo el sistema. El presidente Petro no entiende la ciencia del asunto, no sabe de qué manera funciona el sistema. Lo paradójico es que su propuesta de reforma, así lo ha reiterado, por ejemplo, para el caso del magisterio involucra un pagador único con red abierta, tal como funciona el SOAD. En última instancia, esa propuesta multiplicará el problema anunciado, señaló el exministro. Sin embargo, Gaviria considera que la estrategia de Petro pasa por minar la confianza para imponer una reforma que para él es inconveniente y que llevaría a un incremento de los casos que se están denunciando por defusir la corrupción en el sector salud. Un despropósito. ¿Es ese el acuerdo nacional que propone? El de las mentiras y la manipulación de la opinión pública, criticó Gaviria. El mensaje que envió el mandatario que generó la molestia del exministro fue uno en el que Petro relacionó a las EPS cuando la denuncia hablaba de la IPS. Más de 100 clínicas ficticias a donde algunas EPS giraban dinero público sin existir atención. Así se robaban los dineros de la salud, cuestionó el mandatario compartiendo un video en redes sociales en el que una persona simpatizante del gobierno envió un mensaje defendiéndolo y criticando a las EPS. El director de la Ares, Félix León Martínez, anunció que para el segundo ceneste desde la entidad exigirán que todas las clínicas que cobran por accidente de vehículos no identificados tengan que tener el reporte a la autoridad judicial de las lesiones con el objetivo de frenar que se sigan reportando accidentes que no estarían ocurriendo realmente. Según dijo León, encontraron que se estaría cobrando un número mayor de accidentes a los que realmente suceden. La costa atlántica y el valle del Cauca serían dos de las zonas en las que se registra el mayor número de casos de este tipo.